Dentro de unas semanas estará en las librerías esto, este libro, el libro de Filipo, una curiosa mezcla entre autobiografía y ficción. Su autor es un hombre del Renacimiento, no sé si le gustará esta etiqueta, pero lo mismo te interpreta, te pinta, te escribe una columna, lleva mucho tiempo en esto, está ahora en la cresta de una gran ola, como es la Casa de Papel, pero sigue haciendo sus proyectos personales y eso seguramente le hace todavía más interesante. Estamos encantados de que nos visite en este campamento Pedro Alonso. Venga, pasa por aquí, Pedro. Con el culo, con el culo. No sé, tío, mira, el culo, un poco de culo, vale, bienvenido. Bienvenido, Pedro. Bien hallado. Vamos a contar la movida, ¿cómo estás? Vamos a contar la movida. Bueno, primero, estaba viendo el programa y digo, claro, ¿qué pasa? No hay público, entonces se pone la cosa como un poco metafísica, ¿no? Sí, muy interior, muy como de televisión de los años 80, 90. Yo soy un poco metafísico. Ya lo sé, ya lo sé. Y de qué vamos a hablar. Y de qué día no. Pero déjame que diga antes, porque la gente dice, ¿qué ha pasado aquí? Está pasando. Yo estoy encantado y aterrorizado al mismo tiempo. Yo estoy muy nervioso, André, yo estoy muy nervioso. Me gusta, porque antes de empezar digo, la última vez que viniste descubrimos que los dos tenemos afición por el dibujo, la pintura, tú lo haces muy bien. También el libro, precisamente, ahora me contarás, a medias, ¿no? El libro. El libro. Ah, bueno. Ahí hay pinturas hechas con esto. Sí. Hemos pintado cuatro manos, Tatiana Giorgiović y yo. Sí. Vamos como Magú. Exacto. Tatiana pinta como el primer viaje así, más expresionista. Ajá. ¿Quieres? Yo me meto con la figuración. Y luego cada uno puede intervenir en la parte del otro. ¡Guau! Esto lo pintamos, bueno, esto no, esto fue aquí en España, pero el 90% de las pinturas las pintamos en el Amazonas. ¿En el Amazonas? ¿Los vamos a dibujar el uno al otro o no? Vale. A ver. Por partes. Decidamos. La movida es que yo le dije, la próxima vez que vengas dibujamos y tal. Y claro, ya ha llegado la próxima vez. Las cosas a los bocas nos llegan. Los que somos bocas... Yo le he pensado, digo, pero ¿por qué tienes que hablar? Oye, que la gente no creo que sea muy... Tú con qué vas a ir. Muy exigente. Yo voy a ir, pues, con estos rotuladores de ahora, si se puede decir la marca. Bueno, hay varias marcas, pero son como una especie de tiza, tinta tiza, aragua, bueno, estas cosas. Oye, y otra cosa que tenía que decirte. Dime. Que me he leído el tuyo. Yo estoy con el tuyo y no me lo he acabado. Yo lo he comido entero, de hecho está lleno de pintura, y también estoy pensando otra cosa, claro. ¿Tiene peligro esto? ¿Por qué? Porque cuentas cómo te sientes cada programa por la noche cuando estás en tu casa. Sí. Entonces ahora estaba mirando y te digo, ¿cómo está Andreu hoy? Pues sabes que he empezado a escribir el diario otra vez este año y he pillado un año guapo, porque ha sido el año de la pandemia. Y ahora, por ejemplo, llevo unos días que no puedo escribir, estoy como ya muy petado de escribir, pero lo volveré a retomar. Pero no quiero hablar del mío, vamos a hablar del tuyo. Yo te preguntaré cosas, dejo aquí el libro. Pero voy a empezar. Mientras intentamos hacer las dos cosas a la vez, que no va a ser fácil. Sí, sí, concéntrate. Bueno. ¡Concéntrate! A ver, a ver. ¿Tú puedes discriminar? Voy, a muerte. ¿Sí? A muerte, a muerte, a muerte. ¡Ay, qué lanzado que eres, tío! A muerte, que si no, se asufro. Oye, este es un libro muy especial. Ya me apuntaste algo cuando viniste. Sí lo es. Y solo meterte en las páginas y oírte explicar el proyecto flipas un poco. Flipas y colores. ¿Cómo lo puedes contar para que se entienda de entrada el proyecto, la naturaleza del proyecto? Mira, el arranque del libro empieza con esto que te voy a contar. Sí. Yo me voy de vacaciones a hacerme un viaje por Europa. Sí. Después de 20 años consigo llegar a París por primera vez. Sí. El primer día yo iba en plan, pues metafísico, no quiero ver a nadie, rollo tranquilo, voy a estar solo, desconectar, esta onda, ¿no? Y el primer día conozco a Tatiana Djordjevic. Sí. Que se me cruza por la calle y nos ponemos a hablar. Eso es muy normal. Ningún mamoneo. O sea, no había este rollo de que dices tú, estás en un momento... No. No. Estábamos en un momento yo de la vida tranquilo, que no quería, digamos, abrir puertas emocionales. Quería ir a descansar. Nos ponemos a hablar, esos días nos empezamos a ver y de repente un día me dice, soy hipnoterapeuta, hago regresiones a vidas pasadas, ¿quieres que te haga una? Claro, me daba mucha confianza, le dije que sí. Nos fuimos a Giverny. Muy lanzado, ¿no? Sí, pero me dio confianza. Bueno, a mí me gusta probar. Me gusta probar. Y nos fuimos a Giverny porque queríamos ver los jardines de Monnet. Sí. Estaba todo inundado. Que es algo que ya vienes persiguiendo hace tiempo, nunca puedes llegar a verlos, ¿no? Exactamente. Es una cita que tienes ahí. Bueno, sobre todo lo de París. Ya. Y nos vamos a ver los jardines de Giverny. Sí. Llegamos ahí, está todo inundado. Nos vamos a una casa maravillosa, un hotel casa. Y me hace una regresión. Y la regresión fue estratosféricamente espectacular, muy bonita. ¿No te ha tenido miedo eso? No, no. ¿Perterte, como perder tu propio control, bucear ahí? No, porque la mayoría de la gente que piensa, qué miedo, ¿no? Piensa que se te va la olla, que pierdes la conciencia. Estás en un estado de vigilia, como fronterizo. Es como estar muy enchufado en una secuencia de interpretación de un actor y que de repente pille sola. O sea, no pides el conocimiento. No, 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 no. Vale. No, no, no. Lo que pasa es que sí es verdad que hay un momento en el que, como aquel día que pillas un programa bueno, haces ¡vum! Y entras. Bueno, yo entré. Entré muy a lo loco, André. Voy a empezar otra vez. ¿Vas a empezar otra vez? No, yo no tengo la opción. Dime, dime. Entré muy a lo loco. Sí. Y la historia era preciosa, emocionalmente muy profunda, con una particular belleza que daba como para un relato, digamos. Yo estaba escribiendo mucho en esa época. O sea, llegas a una vida pasada tuya. Sí, sí, sí. Yo era Filipo, un soldado romano, peleado con la vida, que de repente tiene dificultades. Su mentor, el hombre que le protege, lo manda a Oriente, dice, vete lejos de aquí, encuéntrate. Allí conoce al líder de un grupo rebelde, un líder espiritual, y este le cambia la vida. Le cambia la vida. Y tú te acuerdas de todo como para poder convertirlo en narración, ¿no? Bueno, me acordaba de todo, de toda la parte de la trama que yo vi en la primera regresión. Luego hicimos, Tatiana me dice otro día, Pedro, ¿sabes que se puede volver? Y yo, perdón. Hombre. Pero a voluntad, a la secuencia o al momento que quieras, no, eso no. Pero puedes intentar abrir la puerta otra vez y volver. Hicimos cuatro. Cuatro regresiones a lo largo de... Muy fuerte, André. Muy fuerte, muy fuerte. La verdad es que muy fuerte. O sea, para qué voy a decir que no. Fue muy fuerte. Pero siempre... Me generó algo como que me descargaba, ¿no? No era incómodo. No era violento. No me generó una tensión. Emocionalmente, no. Sí, emocionalmente era intenso, pero no perturbador, no siniestro. Y además la calidad, el corazón de la historia, y ahora por donde sigo, el corazón de la historia, emocionalmente, era muy bonito. Era muy bonito. Entonces, empecé a componer aquel puzle. Me fui viniendo arriba. Tatiana escribió el prólogo. Yo empecé a desarrollar aquello. Se empecé a convertir en una novela. Perdona, yo te voy preguntando. La movida es que todo lo que escribes es como que vivido en esa regresión. O sea, se podría decir casi basado en hechos reales. No, yo soy Filipo. O sea, yo era Filipo. Tú me puedes preguntar. ¿Crees en las vidas pasadas? Yo te puedo decir. Te lo puedo contar dentro. Hay gente que está muy obsesionada con si es verdad o no que es una regresión, si es verdad que las reencarnaciones existen. Yo digo, creo que es hasta secundario. Sea una sublimación de tu subconsciente. Es una buena historia. Claro. Tiene una elocuencia que de pronto saca algo que te retrata. Te retrata de una forma que no es exactamente la de ahora. Y eso me parecía flipante. Vale, vale, vale. Te veo raro aquí, ¿eh? Pues anda que yo... Conténtate, André. ¿Cuándo te das cuenta que es una novela? Porque seguramente mucha gente que no se oye ha vivido una experiencia similar, ¿no? Pero hay un momento en que tú dices, oye, esto es una novela. Decías que estabas escribiendo, ¿no? Tenías el músculo entrenado, de alguna manera, ¿o qué? Sí, sí, estaba escribiendo mucho. Yo me di cuenta que era un historión. Luego, claro, es que hay otro dato que fue muy salvaje. Y es que tú conoces la historia. Tú, Andréu, tú conoces la historia. La historia no era una historia desconocida. Lo que pasa es que yo me di cuenta de que conocía la historia cuando estaba ya muy adentro. ¡Uf! ¿Pías esto? Eso me ha costado un poquito. Imagínate que tú has leído algo de esa historia. Yo sé que tú has leído algo de esa historia porque es una historia que conoce todo el mundo. Pero yo me di cuenta de esto cuando ya estaba muy adentro de la historia. Entonces, lo que importaba, a ver si lo explico bien, es que al entrar desde un ángulo en el que yo no sabía qué historia era, la vi con otros ojos. La veía con otros ojos. Entonces, todo el prejuicio a favor o en contra que yo tenía de la historia, del tipo que se encuentra con Filipo, que es Gilak, un maestro, digamos que desde ahora sería un rebelde, un rebelde de la primavera árabe. Un tipo fuera de la convención de lo que tiene que estar bien, según la convención. Él conoce a este rebelde en principio para cargárselo y este individuo distinto que funciona según un patrón, digamos… Un historión, tío, un historión. Pero estás un poco flipando con lo… Todo esto es verdad, ¿no? Sí, sí, yo no me lo he inventado. Menos que dude de tu palabra. Podría ser una gran movida y que un día dijeras, bueno, tíos, todo esto me lo inventé. No, no, es verdad, es verdad. Yo soy consciente de que alguna gente va a decir, tío, te has inventado este historión, como muchas veces en la historia de la literatura, pero no, es verdad, o sea, yo viví la regresión y luego yo también era el primer sorprendido y esto, o sea, ¿cómo me como yo esto, no? Sí, sí. Me lo como como si fuese verdad y me he dejado ir. Ahora, digamos que quiero creer que sí, es verdad que no ha tenido varias vidas, pero no es que lo tenga rotundamente claro, tampoco. Ya, ya, ya. No es que lo tenga rotundamente claro. Tienes ojos de actor, tío. ¿Tengo ojos de actor? Sí. ¿Sabes qué? Bueno, estarás de acuerdo conmigo que los ojos para los actores y actrices es como lo más importante, ¿no? Pero yo ya te lo dije creo que una vez, o sea, porque no tengo nada dentro, Andreu. Yo digo todo lo que me dicen, ¿no? Que tenga que decir, no, no, déjate, déjate. Uy, que se me cae. Bueno. Bueno, y el caso es que sí que... ¿Te has quedado contento con el trabajo? Bueno, yo estoy muy emocionado porque de repente todo ese trabajo de creación propia que yo venía haciendo desde hace varios años con la pintura, aunque pueda parecer que no, y con la escritura en los últimos seis años como que se me ha derramado. Sí. Lo que me está pasando es muy emocionante. Oye, ¿sabes que te van a pedir esto desde el extranjero? Estás en casa de papel, tiene un tirón acojonante. Bueno, ayer confirmé que tengo traducción ya, no quiero decir a dónde todavía porque no se puede decir, pero ya hay traducción. A otros idiomas, a otras lenguas, claro. Muy emocionado. Quiero decir que también se te va a examinar más o que eso tampoco te importa demasiado. Bueno, yo eso cada vez procuro ponerlo más fuera de foco. Yo me concentro en lo que mi corazón me dicta. Es verdad que procuro rodearme de gente que me mejore y luego asumo mis limitaciones. Lo que te puedo decir aquí, quizás no es en términos de desarrollo de la historia la novela mejor acabada del mundo, pero sé completamente que el corazón de la historia está muy enchufado con la huésped de la que yo estoy y ha sido un viajaco volcarlo. O sea, que el viaje en sí ha sido para mí un regalo. Luego compartirlo ya me parece increíble. O sea, que el que lea esto de alguna manera te conoce todavía más. Te desnudas un poco, aunque sea metafísicamente. Mira, me ha mandado un mensaje ahora a Natalí Poza. Sí. La queridísima Natalí Poza. Poza, hombre. Que ha visto un vídeo que he colocado sobre la gestación del audiolibro. Sí, sí, lo he visto. Muy emocionada y me decía... Bueno, me lo han dicho dos amigos hoy. Sí. El otro, Javi. Y me dice, pero... ¿Qué huevos tienes? Me dice Javi. Y yo digo, ¿pero por qué? Y dice, no, no, no. O sea, de repente estás hablando de regresiones. Sí, sí, sí. No vias hipnoterapeuta. Y parece tan normal. Yo digo, bueno, normal no es. Pero sí es verdad que el corazón de la historia tiene algo muy universal. Muy fácilmente reconocible por cualquiera. Bueno, es un placer compartirlo. Te felicito, tío. Gracias. Porque solo haces lo que... ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy mal de tiempo. Vamos mal de tiempo. Siempre pasa lo mismo. He leído en tu libro que quieres hacer entrevistas de una hora, por favor, André. ¿Eh? De una hora. Pues sí, pues sí. O sea, por favor, que no nos da la vida. Es verdad que ahí queda también apuntado. Sí. Bueno, yo... ¿No es que ir ya? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo tuyo es que es más elaborado. Entonces quedaría como un apunte. ¿Qué dices, André? Sí, hombre, sí. No es elaborado. Tú trabajas con barra de óleo, ¿no? Sí, que es muy agradecido, la verdad. Vale. O sea, pido perdón. Nada, nada, por favor. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Y cuando me lo acabe, te haré una... No una crítica. Los amigos... Yo me conseguiría un poquito amigo tuyo. Los amigos críticas no tienen que hacer. Bueno, pero sí ir a calzón quitado, ¿no? Sí, hombre. Los amigos, si vamos a ser amigos, así que parece que la cosa tiende a... Sí. Hay que hablarse con amor, pero con cierta crudez a veces también, ¿no, Pedro? Calzón bajado. Más que quitado, un poquito bajado. Bueno, a ver tu apunte, ¿cómo ha quedado? Me apunte, me apunte. Espera, le voy a dar medio aquí, medio aquí. Medio aquí. Pues yo necesitaría... Late. Late. A ver. A ver. Motiv. Venga. A ver. 20, 20. Con Pedro Alonso hemos hecho algo que no debes hacer en televisión, pero eso me encanta, que es hacer dos cosas a la vez. Sí, sí, venga. Y así se verá quiénes somos. A ver, ¿cómo lo enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos aquí? A mí me ha salido un manolarias. Ah, pero está guay. Me ha salido un manolarias. Pero mira. O sea, llevas un manolarias. He hecho el Amazonas por detrás. Ni tan mal, Filipo. He hecho lo que he podido. Con esta presión no se puede trabajar, ¿eh? Pues esta sí, es muy bien, ¿no? Y esto cómo ha quedado. Esto me encanta, porque ese apunte ya mola un montón. Tú crees. Fíjate, los que sabéis hacer cosas buenas tenéis eso. Pero mira, de eso ahora es del libro, de asumir tus limitaciones y romperlas. Claro, tío. Y echarle borro. Sí que es, claro que sí. Me encanta. Le voy a querer, Andreu. Filipe, mi leitmotiv de color. Esto que lo dejo secar, ¿no? Sí, eso mancha muchísimo. Luego yo le daría ahora más pintura. Barniz. Pero no nos da tiempo. Sí. No, no, barniz no. Cubriría por aquí de color. Ya. Y luego iría retocando cosas. Pedro, me ha encantado. Muchísimas gracias. Oye, fírmame esto, ¿no? Sí, yo ahora te lo firmo. No te vayas, no te vayas muy lejos. Te espero en la caravana. Si quieres, cuando acabe el programa nos hacemos una cenita en la caravana. Una tortilla. ¿Eh? Una tortilla. Una mortadela, ¿no? ¿Qué queda más? Una mortadela. Gracias, Pedro Alonso. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Luego te lo doy todo. Gracias. Qué chulo, ¿no? Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus. Seas del operador que seas. Sin costes, el primer mes y sin permanencia. ¡Suscríbete al canal!